como les va les va muy bien excelente el día de hoy vamos a tener otra clase de los tiempos verbales de los tiempos verbales present en past progressive ya vimos ya tuvimos una clase hace poco de past progressive y con past simple y vimos vimos cómo se usaban juntos el día de hoy vamos a hacer un repaso del tiempo verbal presente progresivo y el pasado progresivo ok we're going to have our class today is going to be about the present and past progressive if this is your first time please subscribe and click the bell button si es tu primera vez aquí en esta clase por favor suscríbete y acciona la campanita para que te lleguen los avises avisos recordándote que tenemos clases en vivo también esta es una clase grabada pero tenemos clases en vivo present and past progressive so el tiempo progresivo what is the progressive tense ok a present progressive tense dice a continuing action usamos el presente progresivo para hablar de una acción que está en progreso ok una acción continua por ejemplo también lo usamos para algo que está sucediendo en el momento nota que una acción continua como estar durmiendo no él está durmiendo es una acción continua algo que está sucediendo ahora something that is happening now ok algo que está sucediendo ahora ok algo que está sucediendo ahora i am speaking to you now i am speaking to you now i am speaking to you now ok también lo usamos para frequent actions with always or constantly con acciones frecuentes usando always que significa siempre and constantly ok ok por ejemplo he is constantly talking about politics constantemente está hablando de política esto no es algo que ocurre en el momento pero es algo que sucede con frecuencia son acciones que suceden muy frecuente por ejemplo si alguien llega tarde he is always coming late siempre viene tarde ok no está su no necesariamente está sucediendo ahorita y también ok a lo que determina lo que ahorita lo vamos a ver lo que determina el tiempo porque aquí estamos hablando en presente es el verbo to be ok so he is constantly talking about politics no necesariamente lo está haciendo en el momento pero es algo que sucede con mucha frecuencia very well ok vamos a a repasar esto yo hablo muy lento y se me figuró que lo dije esto muy rápido so present progressive is a continuing action es una acción continua como cuando estás durmiendo por ejemplo he is sleeping he is sleeping es una acción continua prolongada para algo que está sucediendo en el momento ok something algo que está sucediendo ahora i am speaking to you now te estoy hablando en este momento ahora i am speaking to you now usamos el progresivo para acciones frecuentes con palabras claves como siempre constantemente y el ejemplo que les pongo es he is constantly talking about politics constantemente está hablando de política very well now el pasado progresivo y vamos a ver cuál es la estructura porque entré de lleno en el tema no les expliqué la estructura ok la estructura para el progresivo es el subject el sujeto más el verbo to be tienes que agregarle el verbo to be no el 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 am is el are ok y aquí te doy el ejemplo she is working entonces está el sujeto el verbo to be is work es el verbo y le agregamos la ing entonces la ing representa lo progresivo en español en español ing es el endo ando endo ando camino caminando corro corriendo ok so she is working trabajo trabajando she is ella está trabajando ok the verb to be determines the tense que determina si están presente en pasado en futuro en condicional o modal pues el verbo to be en el progresivo no el verbo no es el que determina el tiempo porque el verbo siempre va a estar en progresivo con endo y ando con ing ok ok so the verb to be determines the time tense determines the tense the root verb will always have an ing ending siempre va a tener una terminación ing ok so the verb to be determines the time tense el verbo to be determina el tiempo si están presente en pasado o en futuro en el video anterior les puse un ejemplo de todos los tiempos busquenlo es más les voy a poner el link abajo aquí en la descripción muy bien por ejemplo vimos en el ejemplo del presente progresivo que era she is working pero ahora es she was working she was working es pasado progresivo pasado progresivo y cuando usamos el pasado progresivo uses of the past progressive ok for actions in progress at a specific time in the past para acciones en progreso en un tiempo específico en el pasado ok acciones en progreso en un punto específico en el pasado ejemplo he was working in the garden yesterday morning él estaba trabajando cuando en el jardín ayer en la mañana ¿cuál es el punto específico? ayer en la mañana ¿no? he was working in the garden yesterday morning ayer en la mañana estaba trabajando ok si se fijan aquí se usa el presente progresivo solo digo solo no hay no hay otra cláusula con otro verbo entonces simplemente pero tenemos que dar el punto específico del tiempo en el pasado para que sea progresivo si no sería el pasado simple entonces ¿para qué? para que sea progresivo tenemos que especificar el momento en que sucedió esa acción two actions at the same time también usamos el progresivo cuando hablamos de dos acciones al mismo tiempo que no tienen que ver una cosa con la otra ¿no? dos acciones al mismo tiempo que no que no es para determinar cuál acción fue primero y cuál después ok two actions at the same time dos acciones al mismo tiempo I was watching TV while my mom was talking to me estaba viendo la televisión mientras mi mamá me estaba hablando entonces ni una de las dos acciones afecta a la otra acción ¿no? mientras mi mamá me estaba hablando estaba viendo la televisión ok entonces las dos las dos acciones se ponen en progresivo estaba viendo televisión mi mamá me estaba hablando no estamos usando una acción como punto de referencia para la otra acción ok I was watching TV while my mom was talking to me very well usamos el pasado progresivo dije anteriormente presente pasado progresivo with the simple past con el pasado simple junto con el pasado simple aquí sí usamos el pasado simple para como punto de referencia ok I was watching TV when the phone rang I was watching TV when the phone rang entonces cuando el teléfono sonó estaba viendo la televisión entonces usamos el pasado simple como punto de referencia ok I was watching TV when the phone rang ok now entonces let's summarize vamos a sumarizar ok el el progresivo se estructura el progresivo agregándole el verbo ser o estar el verbo to be y agregando el endo ando es igual en español yo yo como yo estoy comiendo le agregas el el verbo estar o ser y le agregas el endo ando en inglés le agregas el verbo to be y el ing ing es endo ando el ejemplo aquí ella está trabajando she is working ok en los progresivos que es un conjunto de cinco tiempos lo que determina el tiempo es el verbo to be es el verbo to be no entonces the verb to be determines the tense el verbo to be determina el tiempo y en el presente en el presente y en el pasado es para algo que está sucediendo ahora en el presente o algo que sucedió en el pasado en un punto específico para acciones frecuentes con siempre o constantemente también se pueden usar en el pasado por ejemplo he is constantly talking about politics puedes decirle he was constantly talking about politics lo puedes usar en pasado en pasado progresivo también ok y para el presente es para acciones continuas también para el pasado puedes decir he was sleeping ok muy bien muy bien bueno cualquier duda les quedó alguna duda ok te quedó duda no te puedo ver pero puedes comentar comenta por favor escribe tu comentario te pareció el video te gustó el video te gustan más estos videos por favor like y comparte like y comparte y te invito a las clases en vivo a las clases en vivo para que recibas notificaciones suscríbete y acciona la campana nos vemos espero te haya gustado esta explicación porque quiero continuar la siguiente clase de 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 los tiempos de tiempos verbales va a ser el futuro progresivo el futuro progresivo correcto nos vemos y hasta la próxima te espero en las clases en vivo estás invitado todo de de Gracias.